Mi amor, feliz día. ¿Feliz día? ¿Lo dices en serio, Fernando? ¿Se te olvidó? No, claro que no se me olvidó, pero... ¿Qué celebramos? ¿Mi cumpleaños por adelantado? Me lo estás diciendo en serio, Fernando. Neta, no lo puedo creer. Yo sé que estas cosas no son importantes para ti. Ya déjalo así. No, no, no. De verdad, sí tengo un regalo. Te voy a llevar a cenar esta noche. ¿Es en serio? Entonces no se te olvidó nuestro aniversario. No, estoy hablando en serio. Ya tengo la reservación y todo. Te voy a llevar a cenar. Mira, ¿qué te parece si tú te tomas un baño mientras yo me preparo? Ay, claro que sí, amor. Me baño súper rápido. Sí, bueno, necesito una reservación muy urgente para hoy. Es que olvidé el aniversario. Sí, gracias.